Hola, bienvenidos a todos una vez más. En esta ocasión les traigo la idea de cómo realizar una maqueta de los musulmanes en el conocimiento y la difusión de la cultura. Y los materiales que vamos a necesitar son figuritas, restol, silicón, tijeras, hojas de color, un cartón y recortes. Para empezar a realizar la maqueta vamos a necesitar un cartón forrado con hojas de color. Y aquí lo forré de verde y hojas de color. Y también vamos a necesitar una hoja, opalina o un cartoncito. Y esto se lo voy a colocar en este lugarcito. Ahí le voy a colocar lo que es el cartoncito. Ahora vamos a pegar estas imágenes, son impresiones. Se las vamos a pegar y le coloqué cartoncito atrás para que no se doble. Se lo voy a pegar en este lugarcito. También le voy a colocar los números arabigos. Arábigo, los números arabigos. Este también es una impresión y le coloqué un rollito de papel higiénico. Y se lo voy a colocar aquí en este lugar. Y le voy a seguir colocando lo que son más imágenes. Estas imágenes se las voy a colocar en este lugar. Y también le voy a colocar otras imágenes que le voy a colocar en este lugar. Y también otras que se las voy a colocar en este lugar. Y así, le voy a pegar todas las imágenes. Le vamos a ir pegando todas las imágenes. Todas. Y si le colocamos cartoncito, no se caen. Quedan bien. Así va quedando la maqueta. Ahora en este lugarcito, voy a colocar esta imagen. Yo aquí le coloqué un cartoncito, un rollito de cartón. Y esto se lo voy a colocar aquí, en este lugar. Y así, amiguitos, amiguitos, nos está quedando la maqueta. Y al final les voy a dejar fotito para que la vean bien. Bueno, vamos a continuar y le vamos a pegar. Se lo pegamos. Y ahora, por último, amiguitos, aquí le voy a colocar una pequeña fachadita. Que yo se la hice de cartón. Y al tracito, para que no se doble, le coloqué unos palitos. Unos palitos. Le coloqué, para que no se doble la maqueta. Y se la vamos a colocar aquí en las orillitas. Así se la vamos a pegar. Bueno, amiguitos, amiguitas, así nos está quedando la maqueta. Más bien, así nos quedó. Así. Es sencillita, con puras imágenes. Aquí están los números arábigos. Miren, amiguitos, así nos quedó la maqueta. Así. Y al último les voy a dejar fotito. Así nos quedó la maqueta. Bueno, amiguitos, ahora vamos a conocer un poquito de los musulmanes en el conocimiento y la defunción de la cultura. Y nos dice que los musulmanes, a lo largo de la historia, ha jugado un papel fundamental para difundir su conocimiento e historia. En un principio lo realizaban a través de la conquista de diferentes territorios, a tal punto que tuvieron una guerra con el papado en la Edad Media. Hoy en día es distinto. Lo realizan a través de la cultura de respeto, de enseñar y no a través de la violencia, como es realmente debido. Y los musulmanes perfeccionaron y difundieron la brújula, el astrolabio, la carta náutica y la vela latina. También se nos muestran los muchos avances matemáticos, atribuibles, académicos, musulmanes. Desde el álgebra hasta los números arábicos y la teoría de los números. Así como las artes decorativas de todo el mundo. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. El conocimiento y la difusión de la cultura de los musulmanes. Y así nos quedó la maqueta, amiguitos, amiguitas, sencillita, pero así nos quedó la maqueta. Aquí se encuentran los números arábicos, aquí las artes. Todo lo que realizaron los musulmanes. Bueno, amiguitos, amiguitas, espero que les haya gustado esta idea. Si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse. Y dejálenme un like si les gustó la maqueta. Y los invito a que se suscriban porque todavía nos faltan muchas ideas que compartir. Muchas. Bueno, amiguitos, así nos quedó. Bueno, me despido. Hasta luego. Bye.